Para cerebro es que son trabajadoras, porque los hombres son iguales que las mujeres. Pues a veces sí que se ven estereotipos, niños que juegan a fútbol, niñas que juegan a cosas que se consideraban más clásicas. Se ha demostrado a lo largo de los años que una mujer es tan capaz o más que un hombre de subir cualquier puesto. Respeta mucho más en las empresas a los hombres, lo que dicen los hombres, que las mujeres. Trabajo igual para hombres y mujeres, el hombre siempre gana más que la mujer. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Saben en qué país del mundo las mujeres tienen su primer hijo más tarde? Seguro que lo han adivinado. Es en España. Pasados los 30 años, un país donde una de cada cuatro nacidas en la generación del 75 renunciará a la maternidad por dificultades laborales y también por falta de ayudas. Bajas de maternidad, ya no digamos de paternidad, prestaciones, reducción de jornada, la conciliación sigue siendo una quimera en pleno siglo XXI. Hoy se celebra el Día de la Mujer bajo un lema que es al mismo tiempo un deseo, un planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género. Enseguida desgranamos un montón de cifras. Ahí van solo algunas. Ellas cobran un 23% menos que ellos. Solo uno de cada diez jefes tienen nombre de mujer y ellas dedican cuatro horas y media más que ellos al cuidado del hogar y de los hijos. Imaginemos que la bella durmiente no hubiera hilado en su adolescencia. No se habría pinchado el dedo, no habría caído víctima de un hechizo, no habrían tenido que enferrarla en una torre y tampoco hubiera necesitado de un príncipe. Apuesto que la despertara con un beso de amor para convertirla automáticamente en su esposa y dedicarse toda la vida a cocinar perdices, nos dicen eso sí, que con mucha felicidad. Hoy aprendemos en esta librería que otra literatura infantil es posible y además es la base de una sociedad un poquito más igualitaria. Branca Neves, Cincel, o sea, todas son igual. Entonces, claro, no nos extrañe que luego cheguen los 12-13 anos, estén esperando que chegue un príncipe a cabalo. Yo quiero ser aventurera, no princesa. La Junta ha puesto el ojo sobre el fraude y las pillerías del turismo gallego se van a hacer durante este año más de 11.000 inspecciones. En algunos casos, los previos inspectores se van a infiltrar de paisanos. Seguro que todo el mundo recuerda alguna situación increíble en un viaje, pero ¿y los turistas? ¿Qué le reclaman al turismo gallego? Pelos sí que pasó, de encontrarme pelos. Y solo tenía una freidora. Pedimos dos cosas y sabían prácticamente lo mismo. En una ocasión pedí una ensalada variada y en la ensalada venía un abejorro. Al margen de las anécdotas, hoy nos preguntamos qué nivel tiene el turismo que le ofrecemos a nuestros visitantes. Y es que no es algo con lo que se pueda jugar. El pasado año Galicia batió récords. Nos visitaron más de cuatro millones y medio de turistas. Hoy, en más que contar, un profesional de la inspección nos cuenta qué hacemos mal. En plena etapa de negociaciones para formar gobierno, justo después de que el rey encargase la tarea Sánchez y dos meses después de las elecciones generales, la preocupación por la corrupción en nuestro país ha crecido de forma además considerable. Lucía Viral, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Sí, se dispara de forma alarmante, podríamos decir. Ocho puntos ha subido en febrero, coincidiendo con un nuevo escándalo en Valencia, la operación Taula, en la que están implicados buena parte de los satélites de Rita Barberá. Y encuestas que se han realizado también en medio de nuevos casos de corrupción en el PP de Madrid. Para el 47,5% de la población española es un problema solo por detrás del paro que sigue siendo el principal quebradero de cabeza. El desempleo inquieta a 78 de cada 100 españoles. En la lista se cuelan después la economía, los políticos y la sanidad. El CIS revela también que la falta de gobierno en España como consecuencia de la incapacidad de los partidos para sellar un acuerdo de investidura, preocupa a los españoles tan poco como la independencia de Cataluña. La cuenta atrás para formar gobierno sigue avanzando y algunas formaciones buscan acercarse. Eso intenta al menos el PSOE. El partido de Pedro Sánchez comienza una nueva ronda de encuentros. Entre sus planes está citar por carta a Podemos, sus confluencias, Compromís, Izquierda Unida, PNV, pero también al Partido Popular. Es la primera vez que los socialistas le ofrecen a los populares negociar la investidura. Serían reuniones entre los equipos de trabajo, a pesar de que la intención de Rajoy es sentarse directamente con Sánchez y no con Sánchez y Rivera a la vez. Una jornada en la que Rajoy ha criticado la especial Unión de Ciudadanos y PSOE, mientras que Rivera ha asegurado que las cosas cambiarían si el líder popular fuese otro. El señor Rivera se ha pasado con armas y bagaje y va a apoyar al Partido Socialista y a su candidato Pedro Sánchez. Ah, Pongamos que sea otro ya es otra cosa, porque decía usted que no tuviera priorismos. Si Pongamos que sea otro es que cambia todo. Pendiente del apoyo de socialistas y nacionalistas, Martiño Noriega. El alcalde de Santiago ha confirmado hoy que si la oposición tumba los presupuestos de Rajoy, se someterá a una moción de confianza de forma inmediata en tres días a contar a partir del pleno de la semana que viene. Asegura el regidor que la ciudad no puede seguir más tiempo sin presupuestos, una vez que en 2015 ya funcionaron con las cuentas prorrogadas del gobierno del PP. Situación similar en Acoruña, donde la aprobación de los presupuestos también será en las próximas semanas una prueba de fuego de la relación entre Marea y PSOE. Complicadas relaciones que hoy ha valorado el expresidente de la Xunta, Lache. É constatable que o grado de interrelación, interdependencia entre as Mareas y os grupos municipales socialistas no están funcionando, digamos, de forma así, pero sí podían facer un esforzo para llevarlo a cabo, para que sea mucho más fluido, porque los presudicados son los ciudadanos y los partidos, tanto las Mareas como el Partido Socialista, no debía de mirar tanto para sí mismo, sino para el consunto de la ciudadanía. Los médicos siguen atentos a la evolución del bebé de la primera mujer infectada por el virus Zika en Galicia. Se lo contábamos, ayer ambos están ingresados en el Hospital de Santiago. Ella dio a luz en febrero, de forma prematura, cuando estaba de cuatro meses viajó a Venezuela para visitar a los familiares y allí se habría infectado, pero no se enteraría hasta el momento de alumbrar a su hijo cuando comentó que había tenido fiebre, malestar y picores, instante en el que el Sergas activó el protocolo. Desde el CHUS no han confirmado si la criatura tiene o no secuelas. El Sistema Gallego de Salud asegura que no hay posibilidad de contagios internos y que seguramente aparezcan más casos. Los seis detenidos en Galicia por pesca ilegal declararán mañana miércoles en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil los arrestaba ayer en el marco de la operación Yuyu. Agentes de la Benemérita y de la Interpol irrumpían en las oficinas de Vidal Armadores en Ribeira, donde también realizaron varios registros. Ambos cuerpos investigan junto al SEPRONA una presunta red de pesca ilegal de Merluza Negra en la Antártida. Esta armadora ya fue condenada en varias ocasiones en los últimos años por pesca ilegal con multas millonarias y el apresamiento de varios de sus buques. Eran las 9 y 25 de la mañana cuando este coche que ven se empotró contra el surtidor de una gasolinera de la Nacional 550 en sentido Milladoiro en el Ayuntamiento de Ames. En su camino se llevó por delante a dos trabajadores de la estación de servicio. Uno de ellos quedó herido de gravedad y fue trasladado inconsciente al Hospital Clínico de Santiago. Todos los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Los testigos aseguran que el coche entró en la gasolinera a demasiada velocidad. Marina Castaño y todos los investigados de la Fundación Fela recurren el auto que cierra la instrucción del caso en el que tanto la viuda del Nobel como el exgerente o el que fuera consellero dositeo Rodríguez y la hija de este están acusados de malversación de fondos. Ahora se abre un periodo para presentar alegaciones por parte de la acusación que son la Fiscalía y la vecina de Iria Flavia que impulsó el proceso, Lola Ramos. Se cree que el despido del que era gerente de la Fundación Tomás Cabana fue en realidad simulado que cobró una indemnización de 150.000 euros cuando en realidad no se quería prescindir de su servicio sino que era él mismo quien quería dejar de trabajar. La difícil situación de las cuentas de la Fundación llevó a la Xunta a rescatarla en abril de 2012 con el fin de proteger su valioso patrimonio. Y polémica, agria polémica, tras el último acuerdo en política migratoria la Unión Europea pacta con Ankara enviar al territorio turco a todos aquellos inmigrantes irregulares que se encuentren en suelo europeo a cambio de concesiones. Europa ampliará los 3.000 millones destinados a Turquía y además permitirá a sus ciudadanos que viajen a la Unión sin visado. Europa se compromete también a traer desde Turquía a un número de refugiados equivalente al de expulsiones. La ONU ha cuestionado duramente la legalidad de este acuerdo. Recuerda que una persona que busca asilo solo puede ser devuelta si se salvaguarda su protección. Que tenemos algunos de los mejores paisajes, uno de los mejores patrimonios y además algunos de los mejores manjares, perdón, gastronómicos, ya lo sabíamos. Pero por encima, cada vez que conocemos nuevos datos, la tendencia siempre es positiva. El turismo y nuestra comunidad van de la mano, tanto que vamos de récord en récord. El último, el que tiene que ver con el año 2015. En el cierre de la última campaña, Galicia superó la barrera de los 4 millones y medio de visitantes, 300.000 más que, por ejemplo, en el año santo de 2010. Hace unos días conocíamos además, aquí se lo contábamos, que la Junta va a poner en marcha miles de inspecciones, más de 11.700 para luchar contra el fraude y las malas prácticas en este sector. Y no crean, de estas inspecciones no se escapa nadie, ni hoteles, ni casas rurales, ni agencias de viajes, ni restaurantes. Es porque, ya que somos una tierra que presumimos especialmente de lo nuestro, ¿qué se encuentran los turistas cuando nos visitan? Le han contado lo malo a nuestra compañera Marta Carballo. Disfrutar de una comida puede convertirse en toda una experiencia, aunque no siempre necesariamente positiva. Entrar en un restaurante que no conocemos puede convertirse en una auténtica caja de sorpresas. Así que, hoy les hemos preguntado, ¿qué es lo más llamativo que se han encontrado en un restaurante? De pelos sí que pasó, de encontrarme pelos. Allí el plato y me pusieron otro. Solemos volver, sin ningún problema. ¿Qué más da, hombre? Un pelo de gente conocida, mejor que de alguien por conocer, ¿no? Metimos en un restaurante que teóricamente acababa de abrir, hacía poco y tal, y solo tenía una freidora. Y lo único... Tenía una carta que era bastante completita, llegaba encima, Camino de Santiago, tenía un hambre ahí de puta madre, de mucha hambre. Y, ah, esto, no tenía, no, no hay, no hay, no hay. Pedimos dos cosas y sabía prácticamente lo mismo. Lo que me está viniendo a la mente ahora mismo, que pedimos vieiras y venían quemadas y fueron de vuelta y no nos preguntaron nada. Mejillones de ayer que no sabían a nada. Que encontrar aquí mejillones es difícil que no sepan a nada, parecía que estábamos comiendo plástico. Pedí una sopa de picadillo para una niña y la tuya que tiraron, o sea, dije, por favor, yo sé lo que la niña se me entusica. En un restaurante en Málaga, en una ocasión, pedí una ensalada variada y en la ensalada venía un abejorro. Sevilla, que es la tierra del jamón y de eso, que pedí una ración de jamón y el jamón estaba seco y le echó aceite de oliva. O sea, nosotros somos de Venezuela y allá se ven muchas cosas peores que las que he visto aquí. Un día me sirvieron una hamburguesa con una mosca, pero aquí todavía no he pedido ninguna hoja de reclamación. Pues si ustedes creen que han visto de todo, imaginen lo que puede haber visto un profesional en la materia. Los ojos que vigilan y van a vigilar este año, que todo esté en su sitio en cuanto al turismo gallego. Hoy nos acompaña, ¿qué vas a contar? Carlos Abeijón, José Carlos Abeijón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Carlos es el presidente de la Asociación de Inspectores Turísticos de Galicia. ¿Es correcto si digo que en tus ojos y en los demás compañeros van a estar estas 11.700 inspecciones más? ¿Eran tan necesarias? Bueno, la inspección siempre es necesaria porque sirve para comprobar el cumplimiento de la normativa. Pero bueno, la plan de inspección no es algo novedoso, es algo que existe ya desde la primera ley de turismo, desde el año 98. Lo que pasa es que este año se ha puesto el acento en determinadas actuaciones, como es perseguir el intrusismo en los alquileres vacacionales o en los guías de turismo. Pero bueno, nuestra actuación vale tanto como vale la normativa. La normativa es buena, nuestra actuación será buena. Claro, vosotros, ¿cómo actuáis? Me refiero, ¿llegáis a un lugar, hacéis una inspección, advertís al hostelero de turno que eso no está bien o es multa inmediata? No, no, no. A ver. ¿Hay un periodo de negociación? No, bueno, hay un periodo de negociación, por llamarlo así. Nosotros tenemos una función muy importante que es fundamental y está recogida desde la primera ley de turismo, que es una función asesoría y preventiva de la infracción. Cuando no funcionan esas actuaciones es cuando se sanciona. ¿Y es cierto que vais a ir en algunas ocasiones de paisano? ¿Que no os vais a identificar que vais a ser un turista más? No, porque, vamos a ver, nosotros no... Se ha hablado mucho de ello. No somos policías, no vamos de uniforme, así que vamos de paisano como cualquier otro cuerpo de inspección de la Junta y, claro, tenemos que acreditarnos antes de hacer cualquier tipo de inspección, o sea que no vamos ni con alevasía ni tampoco a cazar a... ¿No vais a ir disfrazados de peregrinos, por ejemplo? No, 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 no. No sé si el turismo gallego, a pesar de que decíamos hace solo unos instantes que tenemos un enorme potencial, ¿nos queda en general mucho por aprender? ¿Tú qué crees? A ver, el turismo es un producto complejo. Es una industria de servicios que coge recursos naturales, patrimonio, infraestructuras, comunicación y nosotros, pues nuestro producto no se basa en el sol y en la playa. Así que tenemos que ofrecer un producto diferente, pero que sea apetecible para el visitante. Así que, bueno, tiene que, el componente fundamental tiene que ser la calidad. Y esa calidad, no me estoy refiriendo solo a la Q de calidad, que es muy conocida por todos, sino que debe haber, creo, una normativa, creemos una normativa que extiende la calidad con carácter general. Y aprender, como todo un buen profesor, creo que lo que quiere es que no haya una élite de alumnos aventajados, sino que todos los alumnos pasen con nota en el examen. Claro, es que yo no sé si en Galicia ha pasado mucho, como en otros ámbitos, en el turismo también, eso de ti va y facendo. Una familia, pues montaba en su día, ha pasado hace poco más de una década, una casa rural, pues vamos a poner un restaurante. Claro, ¿han quedado por ahí flecos? Siguen quedando flecos, sí. Porque, a ver, el sector, yo creemos que ha hecho un enorme esfuerzo por adaptarse a la normativa y a las necesidades de los visitantes. Pero el perfil del empresariado, pues es, el 70% son empresarios individuales, el 80% tienen menos de dos trabajadores. Con lo cual, pues hace falta todavía mucha formación. En el ámbito de la restauración, por ejemplo, en bares, pues se pensaba que era un nicho en el que cualquiera podía montar un negocio, pero no es así, se necesita formación. Y la administración creo que debe emplearse más a fondo en esos cursos de formación. Y nosotros, como asociación, pues brindamos todo nuestro apoyo para ese tipo de iniciativas que se lleven a cabo. Por cierto, tengo una recomendación para todos los empresarios, porque entre tanto no exista eso, pues hay un blog que confecciona uno de mis compañeros y que se llama Turismo Galego Blog, que en él, pues de una manera muy didáctica, pues desgrana la normativa turística. Que a veces son tan difíciles. Exacto, y que un lenguaje claro, directo, pues es apropiado para cualquier persona y sobre todo, pues para emprendedores, empresarios y estudiantes en general. ¿Pero ocupa especialmente el asunto de los alojamientos ilegales? Eso de que ahora, pues todos navegamos por internet, tal persona alquila un apartamento, claro, en muchos casos son ilegales. No sé si eso es buscar una aguja en un pajar. Bueno, es difícil luchar contra eso. Yo creo que no es tanto por localizarlos, porque localizarlos es relativamente fácil porque se anuncian en internet. Claramente. Esa es una búsqueda sencilla. Es una búsqueda sencilla, sí. Entonces, ¿dónde reside el problema? A ver, hace falta una buena normativa que sea capaz de atajar este tipo de prácticas. Nosotros, aunque somos agentes de la autoridad, no podemos entrar en un domicilio si no es con una autorización judicial. A veces, ahora mismo la normativa no nos permite diferenciar con claridad entre lo que es un alquiler turístico y lo que es un alquiler civil, que está sometido a la ley de alojamientos urbanos. Así que, bueno, pues ahí tenemos que participar. Creo que la inspección y la asociación podría participar perfectamente y estar, por ejemplo, representada en un órgano que es el principal asesorador y orientador de la ordenación del sector, que es el Consejo Galego de Turismo. Queda mucho por regular. Te tengo que preguntar por las mayores barbaridades que has visto en tu profesión, porque no tienen que ser pocas. Bueno, me imaginaba... Como en todos los sectores, vamos. Me imaginaba alguna pregunta de este tipo. No me ocurrió a mí, pero me lo contó hace poco, hace unos días una compañera. Sí. Puede parecer un chiste, pero no es así. Hoy hay algunos locales que ofrecen varias actividades. Pues puede ser panadería con otra cosa. Por ejemplo, una panadería, su licencia municipal de actividad pone venta de pan al pormenor. Pues se denunció a una panadería que ofrecía comidas, se presentó allí a la inspectora, le pidió los papeles y el individuo, con toda la cara, descolgó su placa de licencia de actividad y dijo, oye, aquí está, venda de pan polo miudo. Y entonces, de esa manera, él pensaba que podía vender pan, pollos y patatas. Tú sabes que unas cosas que más nos asustan son las guarradas en los restaurantes. ¿Hay mucho de eso? No, realmente no. Precisamente yo no puedo recomendar por carta, pero sí que vamos a las cocinas y vemos que en general se mantiene una higiene. Se entra hasta la cocina. Se entra hasta la cocina, sí, sí. ¿Y existe eso llamado del clavazo al turista? De ya en sitios en los que igual no abunden a todos los turistas, verlos venir y decir, venga, que te voy a hacer aquí una facturita mucho más elevada por ser tú. En general, no. Pero sí que, bueno, a ver, tiene que comprender todos los del sector, y yo creo que lo comprende perfectamente, que hoy el alcance de una trampa es enorme, porque se transmite a través de todas las redes sociales. Puede suceder que existan, pues, cobrar por servicios que no se pueden cobrar aparte, qué sé yo, pues, por ejemplo, cobrar sábanas, por las sábanas, por las mantas, por el agua caliente. Cosa que ya deberían estar incluidas en el precio que tú pactas. De todas formas, José Carlos, desde la asociación siempre decís, nuestra profesión no es la de policías, lo decías hace unos instantes, todo el que quiera meterse en el mundo del turismo o que tenga alguna duda, vosotros le podéis asesorar, ¿no? Sí, sí, sí. Antes de ir por el mal camino. Es que lo preferimos y se lo recomendamos encarecidamente, porque desde hace 31 años que existe el Cuerpo de Inspección de Turismo en Galicia, pues, hemos asesorado y hemos hecho informes técnicos, no solo a los empresarios, a los emprendedores, a los arquitectos, a los ayuntamientos, y estoy seguro de que hemos ahorrado muchos miles de euros a todos los que nos consultaron. Antes de terminar, José Carlos, sois 26 inspectores, ¿cómo se va a afrontar 11.000 más de 11.700 inspecciones? ¿Os queda un año? Pues con voluntariedad, con tranquilidad, con sosiego y con ganas. Pues, José Carlos Abeijón, muchísimas gracias por haber estado más que contar. Gracias. Hasta otro día. Hasta otro día. Nosotros seguimos porque hemos conocido los últimos datos del CIS, que sepan que el desempleo sigue siendo, sin duda, la mayor preocupación de los españoles. El paro encabeza ese último sondeo, pero hay otro problema que se dispara de forma alarmante, y es la preocupación por la corrupción. 2 de febrero, el rey encarga a Pedro Sánchez formar gobierno. Comienzan los encuentros, los tira y afloja las mesas de negociación. En esos días, el CIS pregunta a los españoles cómo ven la situación política del país. La respuesta de un 35,7% de los encuestados es que la situación es muy mala. Crece en un 5% la cantidad de personas que lo ven así de mal con respecto a enero. En esos mismos días, la Guardia Civil trabaja en la operación Taula contra el PP de Valencia. El grupo municipal imputado, la exalcaldesa Rita Barbera, bajo sospecha. Entre los ciudadanos sube la inquietud por la corrupción, que sigue como segunda preocupación tras el paro, pero que se dispara de un 39% en enero a un 47. Nada más y nada menos que 8 puntos en apenas 30 días. Un encuentro con el Partido Popular entra por primera vez en los planes de PSOE y Ciudadanos. Sigue la búsqueda de un acuerdo que haga prosperar el proceso de investidura. Desde el PSOE se ha confirmado hoy que se va a enviar una carta a los populares, además de a Podemos, Confluencias, Izquierda Unida, Compromís y PNV, para establecer un nuevo calendario de reuniones entre los equipos negociadores. Eso sí, si se da una reunión entre PSOE y PP, en ella va a estar Albert Rivera. Primera reunión del Comité de Dirección tras la fracasada investidura de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy en acción contra Rivera. El señor Rivera se ha pasado con armas y bagaje y va a apoyar al Partido Socialista y a su candidato Pedro Sánchez. Asegura Rajoy que pedir su cabeza es la manera del líder de Ciudadanos de justificar su acercamiento al PSOE. Rajoy, sin embargo, le llamará a él y a Pedro Sánchez por separado. Yo le he dicho, Mariano Rajoy es el candidato del Partido Popular. ¿Pongamos que sea otro? Ah, pongamos que sea otro ya es otra cosa, porque decía usted que no tuviera priorismos. Si pongamos que sea otro es que cambia todo, porque si pongamos que sea otro es que el Partido Popular enmienda lo que ha hecho en los últimos años de gobierno o lo que no ha hecho. Sánchez asentó ayer que la iniciativa la llevaban ellos por tener un acuerdo que respaldan 131 diputados y hoy PSOE y Ciudadanos enviarán cartas al PP, al PNV y a los grupos de izquierda para citarlos. Respecto a la posición de sus socios sobre la candidatura de Pedro Sánchez, moderación. El candidato del Partido Socialista para el Partido Socialista que encabezaría ese acuerdo es Pedro Sánchez y respetamos la opinión que en este tema mantiene Ciudadanos. Y respecto a un PP sin Rajoy, los socialistas no valoran, como dicen, hipótesis. La alcaldesa de Madrid sale hoy diciendo que no ven mal a Ciudadanos si es para votar una investidura socialista. Podemos seguir adelante con su reunión de mañana sin PSOE y sin Ciudadanos. Es de sobra conocido que las declaraciones de Celia Villalobos no suelen dejar títere con cabeza. Prueba de ello han sido sus palabras de esta mañana. La vicepresidenta del Congreso ha cargado este martes contra el secretario general del PSOE, contra Pedro Sánchez, y lo ha hecho de esta manera. El señor Sánchez ha fracasado en la investidura. El señor Sánchez nos ha tenido en un circo a siete pistas durante este mes, ha sido un pasillo de comedias, y sigue en la misma actitud. Está intentando salvar su culo. Lo que está intentando es que cuando llegue el Congreso del Partido Socialista en mayo, él siga siendo secretario general. Lo demás le importa una higa. A Coruña, 27 y 28 del pasado mes de noviembre, es la llamada cumbre de los alcaldes por el cambio. Ada Colau, Martín Noriega, Pedro Santi Esteve, se reúnen en la ciudad de Herculina. Pues bien, este encuentro ya le ha dado un enorme quebradero de cabeza a más de uno. El último, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el Partido Popular, presentaba una denuncia porque considera que el alcalde había usado fondos públicos para lo que consideran un acto de precampaña. Fueron 7.000 euros para un desplazamiento de 10 personas. La Fiscalía ha abierto diligencias y Ribó ha asegurado hoy que dimitirá si es imputado. Dice que está tranquilo, pero que va a ser coherente. El alcalde de Zaragoza, Pedro Santi Esteve, también tuvo problemas hace muy poco. En su caso, por cargar a su consistorio gastos personales de este desplazamiento, entre ellos 15 euros de un bote de gomina. Paramos unos instantes, a la vuelta les contamos la polémica del día sobre el edificio de los edificios. Es el Congreso de los Diputados. ¿Ven algo raro? Pues en su propio nombre está uno de los asuntos del día. Dos formaciones políticas lo han tachado de machista. Enseguida les contamos por qué. Gracias por ver el video.